Un gran científico que vivió entre el año 1813 y 1878 y Bernard dijo el microbio no es nada, el terreno lo es todo y lo quiero repetir, el microbio no importa el que sea, puede ser un virus, una bacteria, puede ser muy poderoso, es su cuerpo que es el terreno, la semilla que germina la enfermedad, si su cuerpo es poderoso inmunológicamente nada lo va a detener y eso es lo que quiero que entendamos, fortalezcamos el sistema inmune, hagámoslo invencible de manera que nuestro cuerpo se pueda defender adecuadamente y por eso quiero que compartan esta receta, jugo de naranja con kiwi y una cucharada de polen, ahí tienen las defensas naturales, le están dando el tratamiento que su sistema inmunológico necesita, jugo de naranja con kiwi y una cucharada de polen, una vez al día es suficiente y su cuerpo sale inmunológicamente activado, mamás, esos niños que van para la escuela, los hijos que van a trabajar, háganle el jugo de naranja natural con kiwi, natural, todo tiene que ser natural y la cucharada de polen, doctor pero yo soy diabética, no puedo tomar eso, entonces tome una zanahoria, un chile dulce y dos limones, prepárenlo en extractor, este jugo es delicioso, yo lo pruebo casi todos los días y su sistema inmunológico se va a estimular, estas dos recetas son fundamentales para que el sistema inmunológico se pueda defender adecuadamente, difundamos esta información, compartámosla porque su mismo cuerpo tiene la cura, dentro de su organismo está el laboratorio más poderoso para vencer este virus, pero tenemos que darle las herramientas para que el cuerpo pueda vencer.